Bueno, 20 con 19 minutos, nosotros seguimos en esta previa descenso con mucha información, por supuesto, y como casi todas las noches también, buscando a compatriotas que están más allá de las fronteras para conocer sus historias, qué los llevó afuera, qué hacen, cómo mantienen el vínculo, conocer un poco de la vida de gente que emigró, podríamos decir. Exactamente, y nos vamos acá cerquita, como solemos decir, hasta Brasil. A un monstruo que es Sao Paulo, ¿verdad? Sí. Qué bueno tener una mano amiga en Sao Paulo. Tenemos un lujo ahora porque estamos ya con Wilfrido Legal, compatriota nuestro, que está en Sao Paulo y ya nos cuenta un poquitito más de su historia también. Buenas noches, Wilfrido, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿todo bien? Contanos un poquito. Estaba peleándome para poder conectarme con ustedes, pero... ¿Dónde mismo estás? ¿En qué parte de Sao Paulo? Y contanos un poco de tu historia, de cuánto que estás viviendo en esa ciudad. Yo estoy a 80 kilómetros de Sao Paulo. Tengo 17 años viviendo en esta ciudad que se llama Itachiba, es una ciudad interior de Sao Paulo, de más o menos de 100.000 habitantes, ¿verdad? Y como le había comentado a Fernando, yo me dedico en los trámites, tengo una oficina de trámites, todos los días llevo los trámites de legalizar a varios extranjeros, más de paraguayos. Y salgo de esta ciudad, de lunes a sábado, para irme a la capital de Sao Paulo. Y hay muchas experiencias, muchas historias, Sao Paulo es una capital muy grande, acoge a todos los extranjeros, se puede hacer el documento en un día, es difícil escuchar a un país que te da esa oportunidad de poder legalizarte, que te da esa facilidad en los trámites. Entonces, como extranjero, estoy acá en Brasil, es un país que nos dio la oportunidad a miles de paraguayos de poder conseguir muchas cosas, ¿verdad? Somos muy agradecidos, ¿verdad? Al país y llevamos nuestra cultura en todos los lugares de Brasil. Por eso pueden ver que, no sé si le había mostrado a Fernando una parte del trabajo, ¿verdad? Que yo hago acá. Wilfrido, ¿y estas imágenes que estamos viendo ahí a tu costadito, son fotografías de gente a la que vos llegaste a ayudar estando allá en Brasil? Exactamente, eso son todos los días, son cosas de todos los días, ¿verdad? Porque la cuestión de los trámites del documento, muchas veces, yo también soy extranjero y sabemos la necesidad, la importancia de tener el documento, porque sin el documento es muy difícil, sin el documento no se puede hacer nada y con el documento en tu mano te facilita en todo. ¿Puedo hablar en Guaraní también? Sí, claro que sí. No se puede hacer nada y acceder a las asistencias sociales que el gobierno brasilero le da a todos. Entonces el documento es muy importante. Wilfrido, ¿y entre esos documentos, cuál es el más difícil de conseguir? Él las asudea porque cuando un paraguayo se va, ¿qué tiene que tener? ¿Cuál es el que tarda más en salir? acá eso es lo que yo siempre le oriento intento llevar a la gente porque la verdad que el gobierno brasileño te ayuda te facilita en todo yo inclusive siempre en las redes sociales hago los videos vivo porque nosotros somos gestores yo inclusive soy diferente de los otros gestores porque soy el único que a través de las redes sociales le muestro a la gente cómo puede hacer su documento, dónde tiene que recurrir porque hay muchas organizaciones que ayudan en los trámites entonces la persona ocultada en el documento se indica una vez sin más pena y porque en el Paraguay ya alguna vez a la mitad, 10 años, 5 años que estábamos en el documento que yo ahí esté bien o ya pues entonces la gente le informa la facilidad de la preparación de un día de un documento de la ley o ya cambiando la ley Mercosur de Mercosur desde 2010 o facilitarla para el extranjero tanto paraguayo, boliviano, peruano, colombiano, entre los venezolanos también o facilita paite o facilita paite el tema de documento acá a través de Mercosur inclusive de ella poco en el documento sin pagar es solamente mi legalización consulado o ya cuando la conlle más en allá sí pobre de coape único problemita de espacio que se puede el gobierno pueda trabajar más por los consulados por las embajadas que nosotros tenemos porque por el ahora embajada de San Paulo los atendimientos no es de la forma que tiene que ser nosotros suprimos mucho porque niante o de paraguayo niante niacela ni el país 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 ni el mundo y porque San Paulo es muy grande más de 50 millones de habitantes de allá alguna vez se funde ni 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 con barrio de acesor ven y de joven la or el año del año la embajada de San Paulo centro Uruguay de edificio un edificio de la más alta categoría entonces la población de extranjero paraguayo también de embajada donde hay más concentración de paraguayo muy del otro lado que le dificulta mucho paraguayo y esas cosas si el gobierno no sé ministro de relaciones interiores pueda invertir buscando una forma de poder acercar más importante lo que estás comentando con lo grande que es San Paulo bueno Río de Caneiro hay que tener más consulado y más efectividad también para ayudarle a la ciudadanía así como ayudas vos y como sabemos que estuviste ayudando también a mucha gente durante el tiempo duro la pandemia que en Brasil también fue complicado porque la pandemia fue muy dura ahí en cuanto a cantidad de personas fallecía y el tema también del trabajo de la cantidad de la necesidad de trabajo queremos compartir contigo un video Wilfrido por favor si gracias yo le agradezco inmensamente al señor Wilfrido por haberme ayudado con el trámite de mis documentos fue vital para poder conseguir los papeles valoro y admiro muchísimo su trabajo en serio es importante para muchos paraguayos así también como otros extranjeros aquí en Brasil yo le agradezco inmensamente al señor ella quien es Wilfrido ella es Griselda ella se llama Griselda es una compatriota paraguaya es huerecovete y familia que nació con creo que es cáncer la huerecovaya ahora fue tratamiento y les conocí a través de otra señora que me acudieron para poder como la pandemia para conseguir agendamiento la policía federal envegué en caso especial porque la familia es una mamá que vino de Paraguay y le acogió la otra ella le comparte a taller o recogía toda la asistencia como paraguayo ser humano ser humano seamos donde se le documento porque la mi ha sido entre mi a mi ha no lo más rápido posible porque sabemos cuando es una niña dos años en el equilibrio y ya recuperamos ya acudieron fotos ya te sentís orgulloso del trabajo que hiciste Wilfrido si exactamente que interesante Wilfrido que nosotros queremos tenemos varias cosas para para mostrarte para contarte un poco también que preparamos para vos pero brevemente porque la gente pregunta y ya diste unas indicaciones generales de las facilidades que hay vos le recomendaría hoy a un compatriota que quiera migrar para ir a trabajar a Sao Paulo a Brasil te parece que es una buena opción en este momento el Brasil con certeza la palabra de Jipurua vengo con certeza a Sao Paulo Brasil para por más que la situación verdad política hay todas esas cosas todavía que no sabemos cómo cómo va a ser yo le recomiendo 100% a una persona porque trabajo hay mucho hay miles de trabajo trabaja solo no trabaja el que el que no quiere o es muy delicado alguna cosa porque yo en el comienzo de mi historia yo intermedie por creo que más de 200 paraguayos yo era conocido más en el ramo de trabajo no era conocido en el ramo de documentos porque y acá en el interior en la ciudad donde yo estoy Itachiba toda la región de otras ciudades están todos los paraguayos que en algún momento yo intermedie una semilla algunos son gerentes de restaurante o solo encargado de construcción de obras solo que se ya llegaban la pesa y el huerui porque hay mucha responsabilidad pero claro hay todavía alguna oferta pública pero tanto la es ya porque ya como se le hace parte como 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 el extranjero como ser humano ya porque en el extranjero oye la mano de obra paraguayo porque en el paraguayo de otro cumplir a través de yo de maña cuaco sepore cuaco sepore yo nací de esta forma y yo trabajé 11 años en un restaurante con esta mano lo mismo que sé yo soy a través de esto se agueruna más de 200 paraguayos porque han bajo y las dos tres personas para que puedan tener una idea entonces nada es imposible solo la voluntad la fuerza de voluntad y en el extranjero acá en Brasil hay muchas fuentes de trabajo claro que o la gente fuera Wilfrido va este ojo un apodo digo la trabaja la oía es costura o incostura o inconstrucción o ir restauración restaurante restaurante la oía la oía la oía la oía cultura claro que la oía oía aprender un mes o tres meses en base donde el la la idioma es diferente la cultura es diferente entonces el hay que adaptamiento el campo es muy grande tenemos unas cuantas fotos materiales que queremos compartir contigo también para conocerte un poco más para que nos cuentes un poco más de tu gente, de tu familia de tus gustos también sabemos ya un poquitito de lo que te gusta escuchar y disfrutar si, si ahí estamos viendo, ¿a dónde eso es? esa es la playa porque saben como ustedes sabrán acá todo cuando hay la oportunidad con la familia, compartir con la familia es muy importante no es solo trabajar, ¿verdad? entonces, por los amigos ahora cada fin de semana me están llamando a una ciudad diferente entonces ojo la ñaña de bandera ojo la ñaña de lema ojo la ñaña de termo siempre compartir en cuanto estamos vivos socialmente, ¿verdad? yo hay jupe vea la ñaña importante véala como esos son son mis hijos Wilfrido queremos mostrarte también dos videos a continuación porque hay personas que te quieren hacer llegar su cariño a través de estos videos ¿sí? sí entonces hola Mi amor, buena tarde, ¿túo bien? Entonces, estoy haciendo hoy este vídeo para poder agradecer a usted por ser siempre este hombre marido que usted es, luchador, batalhador y este padre maravilloso que usted es. Gracias por todo lo que usted ha dado para mí, para nuestro hijo. Y es eso, que usted siempre continúe este hombre trabajador que usted siempre fue y que a gente consiga siempre prosperar en nuestras vidas. Te agradezco mucho de corazón y te amo para siempre, ¿ví? Muchas gracias, más una vez. Hola, mi querido hermano, ¿qué tal? Wilfrido, te hago un pequeño vídeo dedicándote, que sos una persona muy increíble, capaz de sobrellevar cualquier cosa, que ha apoyado a muchísima gente allá en Brasil. Sea que estén enfermos, los que no tienen trabajo, ayudas bastante. Y capaz que en cualquier momento nos veamos un fuerte abrazo. ¿Ella va enseñando en la Wilfrido? Sí, Añi Andú, por ahí te digo, nos motiva a escuchar a las personas, nos incentiva, porque para que ustedes puedan ver, ¿verdad? Yo hago el trayecto de 180 kilómetros por día, de lunes a sábado hago ese trayecto. Entonces, tipo, salgo a la mañanita y ya llego ya de nuevo en casa a la noche, ya, ¿verdad? Entonces, todos los días, porque de la ciudad para San Pablo es 80 y poco kilómetros. Es ciento... da 160 y alguna vez, si me voy a los consulados, ya da casi 200 kilómetros en un día. Hace dos años que hago eso. Entonces, nos incentiva y nos da fuerza todos los días encontrar con compatriotas que vienen con un sueño, diferentes problemas. O el uñadebe, ni cuáles, ni aña intermediada, ni a mis problemas. Sego siempre a lo mitad, vaya a ser un darico y la facultad de un doctor o de un... Pero se le hace conocimiento, muy aña, a la... A aplicar, a montar y la tapea, a ayudar a la mitad de la Icatu-Nihaza, porque eso es lo principal. Y antes de Jecoviapaña, antes de la... Jecoviapaña, antes de la Guillapuada, entre extranjeros. Esta pandemia fue una etapa de mucho aprendizado para todos. La pandemia fue una etapa de extranjeros, como de Iparapá, Pepe. Hace un grupo de WhatsApp, de ayuda, de empresarios brasileños. Hace un grupo de WhatsApp, de ayuda, de empresarios brasileños, de Jambotala, de Ñuquén. En terceras, el recurso fue a oír. Hay un grupo de salud, de acuaje, porque es fantaseado. Gracias a todo eso, la trabajo que hemos hecho de dos mil por ciento, doña Deyara, o multiplicarse, el hace trabajo de pandemia. Y ella ya la de... Porque se puede allá, se salen en el compañero de Tacuá, o no es de interés colectivo, pero o la Paraguay, veo que acá la forma... A la institución de Angola, ya está toda la de San Pablo, que es la de San Pablo, que es la de San Pablo, y tengo toda la forma... Gracias, Wilfrido, por tu testimonio. Y un abrazo grande desde acá, y ojalá que nos podamos ver pronto. Saludos a Asunción, un abrazo grande. Gracias, un abrazo, señor. Qué interesante, ¿verdad? El trabajo y la ayuda también, ¿verdad? Como una forma de vida, no solamente en la necesidad del documento, sino todo el trabajo que se hizo en la pandemia también. Totalmente. Bueno, Wilfrido, nos muestra cómo es la solidaridad del paraguayo cuando uno quiere y sale, a veces con gusto, otras veces por muchísima obligación y con dolor de por medio, cuando salen de nuestro país, siempre del otro lado, en algún lugar siempre hay algún paraguayo para ayudar. Wilfrido Legal tiene un montón de videos explicativos, súper interesante la gente que por ahí está en Brasil o que quiere ir hacia el Brasil, creo que es interesante ver lo que él sugiere, enseña también y ayuda. O por la gente que está viendo acá, pero que tiene familiares en Brasil que están gestionando sus documentos, también pueden canalizarlo a través de él. Cambiamos de información, sí, 20 horas con 39 minutos, 26 graditos tenemos. Ustedes tienen que cuidar su salud definitivamente y por eso...